Bien, me dan una función en el intervalo, definida en el intervalo abierto, 0, 2pi. Si hubiese sido un intervalo cerrado 2pi, en esa función podría haber, no, seguro, en un intervalo cerrado a, b, habría un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Aquí está abierto. Aquí me dan la función seno de x más coseno de x y me piden que calcule sus máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión, las cisas y los valores que alcanzan, es decir, que le dé el punto con sus dos coordenadas. Si hacemos la primera derivada, la derivada del seno que es el coseno, la derivada del coseno que es el menos seno, tenemos coseno de x menos seno de x. Una vez que hacemos la primera derivada, para estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función, esa primera derivada la igualamos a 0. Bien, para resolver esta ecuación, yo creo que lo más rápido, sencillo y efectivo es tener un poco de intuición de conocer las reacciones trigonométricas. Si conocemos que el seno está aquí y que el coseno está en este ángulo, este es el seno y este es el coseno, solamente tenemos que ver qué ángulos tienen el mismo seno que coseno. Y este ángulo sería el ángulo de 45 grados o en radianes pi cuarto. Si esto es pi medio o 90 grados, pues aquí tenemos pi cuarto o 45 grados. En este ángulo de 45 grados o, repito, pi cuartos, tenemos un valor del seno igual que el del coseno. Que deberíamos de saberlo porque, en teoría, pues el seno y el coseno de 45, pues tendríamos que saber que es raíz de 2 partido por 2. Y también, pues nos lo refuerza la idea de que la tangente, que es seno partido por coseno, de 45 grados es 1. Si la tangente es seno partido por coseno es 1, es porque el seno y el coseno son iguales. Y entonces ya tendríamos la primera solución. El ángulo de pi cuarto radianes cumple que el seno es lo mismo que el coseno. Si te vas aquí, en este ángulo de aquí, observaríamos que el seno es positivo, pero el coseno es negativo. Entonces no son iguales. Si nos vemos en este otro ángulo de aquí, el seno es negativo y tiene el mismo valor que el coseno, que también es negativo. Y mide lo mismo. Entonces, ese sería si vamos un pi cuarto, dos pi cuartos, que es pi medio, tres pi cuartos, cuatro pi cuartos, que es un pi, cinco pi cuartos. El ángulo de cinco pi cuartos, o si queréis 180 más 45 grados, 225 grados, tiene el valor del seno igual que el valor del coseno. Por lo tanto, al restarlos, si tienen el mismo valor, me dará cero. Aquí el seno es menos raíz de dos partido por dos, es negativo, y el coseno también es menos raíz de dos partido por uno. Entonces, estos dos valores son los que me hacen que el coseno sea igual que el seno. ¿Habría otras formas de hacer esa ecuación trigonométrica? Coseno de x menos seno de x igual a cero. Coseno de x menos seno de x igual a cero, pues podríamos dividir todo entre coseno y entonces sería coseno de x partido por coseno de x menos seno de x partido por coseno de x igual a cero, con lo que tenemos que uno, que es el coseno partido por el coseno, es igual, paso para el otro lado, seno partido por coseno, tangente de x. Los ángulos cuya tangente toman el valor uno, el seno y el coseno serían cero, si los restamos. Se podría hacer de otra forma también, coger y poner coseno de x es igual al seno de x por la relación fundamental de la trigonometría, coger y el seno cuadrado de x sería uno menos coseno cuadrado de x, de donde el seno sería la raíz cuadrada de uno menos coseno cuadrado de x. Entonces aquí tendríamos coseno de x y aquí tendríamos la raíz cuadrada de uno menos coseno cuadrado de x. Ya hemos logrado tener la misma razón trigonometría, coseno a la izquierda, coseno a la derecha. Ahora elevamos al cuadrado, ahora elevamos al cuadrado, pero yo creo que cualquiera de estas formas es mucho menos intuitiva que esta de aquí. Me parece mucho más sencilla razonar que el seno tiene que ser igual que el coseno y conocer un poco la circunferencia trigonométrica y saber en qué ángulos el seno mide lo mismo que el coseno. Una vez que cogemos un valor de este intervalo, por ejemplo, si esto es pi cuartos, pues coges en la calculadora, si pi cuartos 180, que es pi partido por 4, es 45, pues coges en la calculadora 30 grados. Y haces coseno de 30 menos seno de 30 y te saldrá positivo. Si esto sabes que son 180 entre 4, 45 y 5 por 180 entre 4, 225, pues coge, por ejemplo, 180. Y haces coseno de 180 menos seno de 180 y te va a salir la primera derivada negativa. La función en el intervalo pi cuartos, 5 pi cuartos, será decreciente, pues la primera derivada me ha salido negativa. Y lo mismo con el ángulo 225 y 2 pi, que es 360 grados, pues coges otro ángulo entre ambos dos y, por ejemplo, 300, sustituyes coseno de 300 menos seno de 300 y te saldrá positivo la función crece. Para hallar el valor que alcanza, pues coges el pi cuartos y lo sustituyes en la función inicial seno de pi cuartos, más coseno de pi cuartos. Solo tienes que coger la calculadora y darle a seno de 45 más coseno de 45. en la calculadora lo tienes que poner en grados. Y seno de 45 más coseno de 45 te sale raíz cuadrada de 2. Si ahora quieres hacer lo mismo con 5 pi cuartos, pues haces el seno de 225 grado más coseno de 225 grado. Siempre te vas a la función inicial para hallar las segundas coordenadas de un máximo, la segunda coordenada de un mínimo o la segunda coordenada de un punto de inflexión. De cualquier punto. Por el que pase una función, la primera coordenada, y para hallar la segunda coordenada, siempre será en la función inicial. Ahora me piden también los puntos de inflexión. Pues bueno, para hacer los puntos de inflexión, cogemos y hacemos la segunda derivada. La derivada del coseno, que es el menos seno, y la derivada del seno, que es el coseno. Tenemos que menos seno de x menos coseno de x será igual a cero. Hacemos la segunda derivada para estudiar con cavidad conversida o curvatura. La segunda derivada la igualamos a cero y ahora tenemos que el menos seno sea igual al coseno. Pues entonces ahora tú tienes que pensar qué ángulos los valores que tiene, que toma el seno y el coseno, son iguales, pero de distinto signo. Y entonces pues dirás en este ángulo, en este ángulo de aquí, el seno es positivo y tiene el mismo valor que el coseno que es negativo. ¿Vale? Y entonces, si tienes este ángulo en el que el seno y el coseno tienen distinto signo, pues entonces, al sustituirlo, te dará cero. Este dijimos que era el pi cuartos. Este dijimos que era dos pi cuartos o pi medios. Este dijimos que será el tres pi cuarto. en grados, pues tres por ciento ochenta partido por cuatro, que será 135. Este es el ángulo cuyo seno y coseno tienen el mismo valor, un valor absoluto, digamos, miden lo mismo, pero uno es positivo, el seno es positivo y el coseno es negativo. Otro ángulo que cumple esa condición sería este de aquí no. Este de aquí no, porque el seno es negativo y el coseno también es negativo. Este de aquí. Este ángulo de aquí tendrá el mismo seno. No, perdón, el seno, sí. Y el coseno con distinto signo. El seno será menos raíz de dos partido por dos y el coseno será raíz de dos partido por dos. Por lo tanto, menos menos raíz de dos partido por dos, o sea, más raíz de dos, menos raíz de dos partido por dos, me sale cero. ¿Este cuál sería? Pues sería pi cuarto, dos pi cuarto, tres pi cuarto, cuatro pi cuarto, que son pi, cinco pi cuarto, seis pi cuarto, que son tres pi medios, siete pi cuarto. Siete pi cuarto. Siete pi cuarto, que sería siete por ciento ochenta dividido entre cuatro. Siete pi cuarto, que me sale trescientos quince grados. Entonces, ahora tenemos que coger la recta real, poner el cero, poner el dos pi, poner el ángulo de tres pi cuartos y poner el ángulo de siete pi cuartos. Es decir, si esto es tres por ciento ochenta partido por dos, que son ciento treinta y cinco grados, que lo tenemos aquí puesto, pues ahora cogeremos, por ejemplo, el de treinta y hacemos menos seno de treinta y le restamos al menos seno de treinta menos coseno de treinta y me sale un número negativo, con lo cual, si la segunda derivada es negativa, la función va a ser cóncava. Aquí podemos coger, por ejemplo, el pi, el ciento ochenta, ciento ochenta que está entre ciento treinta y cinco que está aquí y trescientos quince que está aquí. El seno de ciento ochenta es cero, el coseno de ciento ochenta es menos uno, menos uno, con el menos delante más positiva la segunda derivada en este intervalo, cual me quiere decir que la función entre tres pi cuarto y siete pi cuarto será conversa. Volvemos a sustituir aquí otro valor, me dará negativo y será otra vez cóncava. Y entonces, ahora pues tendremos que decir que los puntos de inflexión son los puntos donde una función pasa de cóncava a conversa. Eso lo tendremos que escribir. Y ahora, pues, coger y darle la segunda coordenada. Entonces, punto de inflexión en el tres pi cuartos coma y será seno de tres pi cuartos más coseno de tres pi cuartos. Es decir, en el punto tres pi cuartos, el seno de tres pi cuartos de raíz de dos partido por dos, el coseno de tres pi cuartos en menos raíz de dos partido por dos, cero. Y en el siete pi cuartos, lo mismo, siempre para la segunda coordenada, tengo que ir a sustituir a la función inicial. siete pi cuartos y entonces será el siete pi cuartos, el seno de siete pi cuartos es menos raíz de dos partido por dos, el coseno es más raíz de dos partido por dos, o sea, cero. Lo podéis hacer directamente con la calculadora. Seno de siete, si no lo sabéis directamente, pues ponéis siete por ciento ochenta dividido entre cuatro más coseno de siete por ciento ochenta que es pi dividido entre cuatro. Bueno, pues listo. Espero que os haya servido de ayuda. ¡Gracias! Y ya está.